Si te preguntan si andamos juntos Dile a todos que soy amigo y punto Si te insinúan que yo siempre he vivido entre dos Te pido mucho y no soy nada seguro Deja que se imaginen, que hablen de todo Que nos busquen si quieren y vamos nosotros Que al corón de en el aire inventen historias Si aprendimos a amarnos, que importa, que importa Si te preguntan que te ha pasado Por qué te ves tan feliz, cómo has cambiado Si creen que ha sido por mí, ya empezarán a decir Yo lo conozco, tú ten cuidado Deja que se imaginen, que hablen de todo Que nos busquen si quieren y vamos nosotros Que al corón de en el aire inventen historias Si aprendimos a amarnos, que importa, que importa Deja que se imaginen, que hablen de todo Diga lo que digan, no me hace daño, ni a ti tampoco Deja que se imaginen, que hablen de todo Este amor que tenemos no lo tienen, no lo tienen los que hablen de nosotros Deja que se imaginen, que hablen de todo Que nos critiquen cualquiera, que inventen, que nos acusen de locos Chara, chara 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 Deja que se imaginen, que puede pasar, que hablen de todo El comentario que nos importa, si descubrimos la gloria Deja que se imaginen, así es el mundo Que hablen de todo Y si te preguntan, dile que somos amigos y mundo Deja que se imaginen, que inventen historias Que hablen de todo La gente con sus intrigas me causa risa Deja que se imaginen, no le prestes atención Deja que se imaginen, no le prestes atención Deja que se imaginen, que no le prestes atención Que hablen de todo Que nos importa lo que comenten, si lo importante somos nosotros No te preocupes que hablen de todo Si aprendimos a amarnos, que importa si te preguntan